Cuando llego, quiero todas las miras pa'l suelo. Ya estamos pegados, pero siento que te pego. Pa'l que haga tierra, le vamos a prenderle el pelo. A tu perra la pongo en cuatro, yo en los casetes le pego con el mazo. Por el avalo, pajo, payajo, chachazo, mi palabra está escaso. Si quieres probar suerte, le instalamos un chipetajo. De pelo, yo bloqueo en la calle, me ando buscándome par de casos. Pa' los giles, palajo, pa' la perra tengo que tazo. Me venís, quieren abrajo, cualquier cual le tiren la hoja. Dijos míos, sigan mis pasos. Aquí andamos una dina y ustedes se vieron un flotazo. Antirrana generando lana, esa perra llama cuando tiene ganas. Con la mañana la prendo en llamas. Activo mi pana, oro en la cubana. Y la boca le gerré cuando en la nave bajé. Quise verlo en la cara, le frené. Ya nos tomamos trenes, ahora está todo bien. En breve me ven flotando en una calle.